Hola, buenos días a todos. Pues, sí, yo soy Ramón Escobar, soy profesor de aquí de esta casa, del Departamento de Física Aplicada 1, y hace cosa de un año nos lanzamos a fundar esta empresa que se llama Matercia Proyectos y Materiales. Esta, bueno, es el que antes voy a contaros un poco de la visión y la misión de la empresa, de dónde surge, quiénes la conformamos, bueno, unas pequeñas pinceladas sobre las líneas de negocio que llevamos y algunos primeros casos de éxito en esta corta andadura que llevamos. Bueno, nosotros, la verdad, tratamos de buscar el crecimiento económico a través de investigación y desarrollo e innovación, que es algo que, bueno, básicamente algo que nos une, creo, a todas las EBCs que están aquí representadas en la universidad. Nosotros tratamos de buscar en esa misión conseguir generar nuevos proyectos en el ámbito de ciencia y tecnología de materiales, en particular en el desarrollo de materiales con valor añadido, muy relacionado o íntimamente relacionado con tecnologías de tipo de fabricación aditiva o impresión 3D de gran formato. Nosotros lo que pretendemos es tratar de ser referentes mundiales, llevamos un año, todavía no lo hemos conseguido, en la relación de proyectos y tipo de proyectos y tratar de poner el foco en Andalucía como un hub tecnológico en este desarrollo de nuevos materiales. ¿Dónde surgimos? Bueno, yo, como he dicho, soy profesor titular de aquí, de esta universidad, pero antes estuve trabajando en la Universidad de Cádiz porque antes había estado trabajando en la Bengua Research yendo director del departamento de materiales en la parte termosolar. Entonces, en el tiempo que estuve trabajando en Cádiz, estuve trabajando en el grupo de investigación Inanomat, dirigido por el catedrático Sergio Molina, y ahí surgió la idea de tratar de transferir los conocimientos del grupo y todo el background que llevábamos anterior en una iniciativa privada. Entonces, presentamos esa idea a un concurso, el concurso Atrévete en 2020, que fue seleccionado como la mejor idea de spin-off, surgió de un grupo de investigación de la Universidad de Cádiz, y entonces nos lanzamos a fundar la empresa, ya os digo, en septiembre del año pasado. Los socios fundadores somos tres, el catedrático Sergio Molina, de la Universidad de Cádiz, yo, y luego una compañera que está ahora mismo trabajando en un centro tecnológico en Austria, que estuvo colaborando conmigo en la época de Abengua, y somos los tres socios fundadores, digamos, físicos de la empresa. A su mismo tenemos, es una EBC que no es solo de la Universidad de Sevilla, sino también es de la Universidad de Cádiz. Es una EBC de ambas universidades que cada una participa con un cierto porcentaje. Estamos situados físicamente en el centro de transferencia empresarial de la Universidad de Cádiz, ahí en el Olivillo. No sé si conocéis Cádiz, pero está justo al lado de la caleta. Tienen muy buenas vistas, en el edificio. ¿A qué nos dedicamos en materia? ¿A qué tratamos de dedicarnos? Tenemos dos líneas de negocio. Una de ellas es la preparación, coordinación o participación en proyectos de I más D relacionados con materiales. Os explicaré un poco más qué tipo de materiales. Y luego la comercialización de ese tipo de materiales. Hemos ido modulando un poco el objetivo de la empresa. Al principio era muy ambicioso, queríamos ir a todo. Queríamos ser una mini Zabala o una mini Inspiralia. Hemos dicho que eso es inviable. Nosotros lo que hemos centrado es en desarrollar proyectos que estuviesen relacionados con los materiales que luego vamos a comercializar. Bien para vender esos materiales dentro del curso del proyecto, que se usen esos materiales. O bien para desarrollar nuevos materiales que luego a su vez comercialicemos dentro de la empresa. Entonces, a nivel de línea de proyecto, lo que nosotros tratamos de ofrecer es a otras empresas búsquedas de financiación a nivel regional, nacional o europeo, porque tenemos una trayectoria a lo largo de más de 30 años de búsqueda de financiación con bastante buen nivel y buen ratio de éxito. Nosotros tratamos de dar ese valor añadido a las empresas con las que trabajemos. Lo que decía antes, tratar de desarrollar nuevos materiales, porque eso a su vez va a apalancar la segunda línea de negocio, que es el desarrollo o la comercialización de materiales, y tratar de ofrecer a las empresas un plan de innovación. ¿A qué nos hemos dedicado? Tenemos aquí un primer proyecto que estamos liderando. Es un proyecto muy pequeñito, un proyecto europeo, que se llama proyecto Robocork, que lo que estamos trabajando es en colaboración con la empresa de aquí de Sevilla Gaja, que es una empresa textil, que se encarga sobre todo de los envoltorios o de equipamiento textil aeronáutico para aviones o para, bueno, a nivel esparcial también, con el centro CATEC aquí en Sevilla y con el grupo Inalomat. Y lo que estamos es diseñando el fuselaje de un dron, como el que veis aquí, de un dron tipo pájaro. Esto es parte de un proyecto RC del profesor Aníbal Ollero, que está diseñando este tipo de drones bioinspirados. Nosotros lo que estamos haciendo es el diseño de ese fuselaje utilizando materiales termoplásticos con un aditivo de corcho para aligerar su estructura, para que sea más reciclable y más sostenible ese material. Y luego lo estamos fabricando mediante técnicas de fabricación aditiva, es decir, de impresión 3D en gran formato. Entonces, nosotros, esto está dentro de una convocatoria de Galácticas, un proyecto pequeñito de 6 meses, pero es el primer proyecto que estamos liderando y intentaremos que este proyecto continúen otros proyectos más ambiciosos en la misma línea. Ahora mismo hemos hecho también un proyecto con Cobap para hacer el reciclaje de sus envases, para también integrarlos como nuevos materiales y hacer mobiliario o hacer otro tipo de productos finales utilizando esos residuos que ellos están generando. Eso está muy ligado con un proyecto del grupo de investigación que se llamaba DICORC, en el que mediante la adición de corcho a esos termoplásticos se hicieron más de 20 prototipos de mobiliarios distintos utilizando esta tecnología. La segunda línea de negocio es la comunicación de materiales, que nosotros estamos tratando de buscar materiales sobre todo compuestos, buscando el reciclaje de aditivos o de residuos industriales o agrícolas, no sé si algas también podrían ser utilizadas, por ejemplo, que hay algún estudio sobre ello también. Tratando de hacer materiales neostructurados, darle esa aplicación final, buscando sobre todo mezclas poliméricas para conseguir valor añadido, bien para fabricación aditiva o para fabricaciones más normales, inyección por molde, por ejemplo, y luego una línea que trabajo directamente es en el uso de recubrimientos o tratamientos superficiales para funcionalizar estos productos finales. Nosotros estamos comercializando a día de hoy una mezcla de ASA, que es un termoplástico parecido al ABS, que es en lo que están hechas las piezas de Lego normalmente, es un material también termoplástico que se puede fabricar mediante fabricación aditiva, tiene mejores condiciones de conservación al aire que el ABS y lo estamos aditivando con fibra de carbono para evitar este pandeo que suele darse en las estructuras cuando haces fabricación aditiva de gran tamaño. Aquí muestro esta imagen para que penséis que no estamos utilizando la típica impresora de escritorio que podemos tener en casa, sino que estamos hablando de impresoras de un medio metro, de un metro o de varios metros cúbicos de tamaño. De hecho, en Cádiz se estaba gestionando la fabricación o la instalación de la impresora 3D más grande del mundo, que va a tener 150 metros cúbicos de tamaño, de volumen útil. Bueno, próximamente lo que vamos a hacer es empezar a comercializar. Estamos buscando un sector de mercado donde poder vender también el producto de ASA aditivado con corcho, que está teniendo muy buena acogida. ¿Dónde estamos nosotros focalizados en negocios? Sobre todo en el tema de la economía circular. Como he dicho antes, tratando de aprovechar residuos industriales, residuos urbanos o residuos agrícolas. También presentamos un proyecto para tratar de utilizar residuos de la BID con la Universidad de Cádiz para poder integrar esos residuos de la poda, por ejemplo, de la BID en nuestros termoplásticos para hacer desde mobiliario hasta otro tipo de commodities que sean interesantes para el sector. Y, bueno, ¿en qué nos diferencia? Porque del mercado, bueno, nosotros estamos muy centrados en el ámbito andaluz, aunque tenemos una proyección internacional, como no puede ser de otra forma. Nuestro perfil es muy tecnológico y eso es una muy buena ventaja a la hora de hacer los proyectos, no tanto por ahora a la hora de la labor comercial, que es la que nos está fallando un poco. Nosotros estamos en una fase de buscar equipos. Acabamos de incorporar a una chica que nos va a ayudar en la logística y comercial. Tenemos mucha experiencia, insisto, de más de 30 años en sectores de energía, materias funcionales, salud y transporte con muy buena tasa de éxito a la hora de conseguir financiación y una gran red de contactos. Y, bueno, básicamente decir que estamos tratando de buscar equipo, estamos contratando y, como no puede ser otro, esto es un foro de empleo, así que estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta que se nos haga en este sentido. Y, nada, simplemente con esto quería finalizar y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.